¡Tú, tú, 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 tú! Dios mío, los frames se van a tomar por culos, acaban de ir a un pozo. Se han ido todos a vivir allí juntos. Es que en cuanto me muevo... Mira las manos, mira las manos. Es como tomarte 80 paulanners y luego después intentar grabar. Es maravilloso. Tengo que cambiar de cámara, lo sé. pero hasta que no termine ni apruebe en algún sitio no puedo no puedo disponer de dinero mira que hace mi cumpleaños, fue el 28 de noviembre por cierto, lo que pasa es que no hice vídeo ni nada, porque no he tenido tiempo, es el primer vídeo que estoy haciendo después de un mes y medio o cosa así más o menos, porque lo último que subí fue del 7 Days, del directo que hicimos en Twitch y ya está no he podido hacer nada más y ahí un poco al hilo de este vídeo, os quería contar tres cosillas rápidas, vale, y una de ellas es el por qué no estoy me habéis dejado un montonazo de mensajes en plan de Days se murió y cosas por el estilo y no, o sea, a ver si habéis seguido un poco el canal y habéis visto los vídeos y tal y en algunos de los directos, etcétera, lo he ido comentando de hecho, el último directo que hice lo hice desde un hotel y me dijeron Days ha quedado en el hotel, más o menos o sea, es que ahí empecé con con lo gordo de los exámenes no he terminado todavía, vale, o sea sigo, si me vengo para acá me encuadro más es espectacular porque ahora mismo vosotros por qué no lo veis pero estoy fuera de la mesa bueno, un lío el caso es que que bueno, pues empecé con mis exámenes, vale y bueno, pues son cinco fases por cada sitio si vas pasando todas las fases y entonces me lleva mucho tiempo porque además no me presento solamente en un sitio sino que me tengo que presentar en distintos municipios localidades, vale así que estoy un poco hasta las tetas el otro día terminé uno de los exámenes gordos que tenía y estoy esperando a que me digan algo y bueno, pues entre la espera de uno y que salga fecha para el siguiente examen y tal pues he decidido tomarme un poco este mini puente que tenemos aquí en España y bueno pues por eso ha sido el tema de decir bueno, voy a grabar hoy un poquito y ya está, vale porque creo que me lo he ganado y creo que me he ganado descansar un poco al hilo de esto evidentemente pues es el comentaros que no he desaparecido vale, o sea mi intención tampoco es desaparecer per se sino que tengo que poner prioridades vale, o sea si quiero evidentemente ganarme el pan tengo que tengo que terminar estos exámenes y espero que aprobar ya veremos a ver eso ya no no está en mi mano pero pero vamos lo que sí que tenía claro es que no tenía ahora mismo tiempo para estar dedicándole a YouTube para contestar a tal no sé qué total que os he tenido un poco abandonado durante un mes y medio pero es un poco por eso comentando un poco sobre los temas estos ya que estamos hablando de YouTube vale bueno, estamos estoy, ¿no? porque yo que sé esto no es un diálogo ahora mismo es un monólogo estoy hablando yo y punto lo que pasa que parece que le hablo a alguien yo que sé ahora mismo estoy hablando a mí mismo porque me tengo allí en la cámara o sea que no sé es un poco como hablar contigo mismo no sé Freud, ¿qué pensaría sobre esto? bueno, el caso es que como sabéis recientemente, ¿vale? han empezado a hablar del artículo 13 el famoso artículo 13 que si no sabéis de qué va bueno, pues aquí estoy yo un poco para explicaroslo, ¿vale? básicamente han sacado una normativa a nivel europeo que es un poco una normativa de protección ¿vale? es una normativa que lo que prevé es que de alguna forma se pueda restringir lo que es el contenido que utiliza materiales de terceros ¿vale? Lease, por ejemplo como en el caso por ejemplo de la música de la gente que utilizaba la lista de reproducción de YouTube por ejemplo para ponerlas como música en locales yo lo he visto hasta incluso en karaoke ¿vale? o sea un poco un poco por demás pero como sabéis hay vídeos en YouTube que tienen la letra debajo bueno, pues el vídeo tal cual lo utilizaban en un karaoke es muy triste ¿vale? pero yo lo he visto utilizar así o sea digamos que el uso que se le da no es el uso más apropiado porque realmente esa persona si quiere poner en un momento dado un karaoke debería pagar una serie de licencias y una serie de cosas para tener ese contenido ¿vale? lo mismo pasa con el tema de la música para determinados locales lo mismo ocurre en el caso por ejemplo de vídeos etcétera ¿qué es lo que ocurre con esto? que evidentemente se quiere establecer una regulación a tal efecto ¿vale? pero esta regulación digamos que no está muy de acuerdo en cómo se ha redactado ¿vale? en concreto con ese artículo 13 porque digamos que no deja muy claro cuál es el contenido que sí que debe de ser censurado por violación de derechos y cuáles no ¿vale? violación de derechos como derechos de propiedad intelectual ¿vale? se entiende entonces ¿qué es lo que ocurre? que YouTube viendo que le van a meter pues prácticamente la obligación de tener que quitar el 80% de sus vídeos cuando no más y que se va a tener que quedar con los vídeos de los típicos blogs por un lado ¿vale? y luego otros por otro lado otro tipo de contenido que bueno pues en algunos casos pues digamos que es ofensivo pues lo que han cogido ha sido decir esto no puede ser así o sea hay que definir exactamente qué es lo que quieren poner en concreto hubo una entrevista que hicieron en el Times creo que era o en el en el Times o en el Guardian Guardian es el de Londres el Times creo que es el de Nueva York ¿no? bueno pues el caso es que le hicieron una entrevista a uno de los de los directivos y lo explicaba a través de un de un vídeo muy concreto ¿vale? una canción super indie ¿vale? la de Despacito una canción que nadie ha escuchado y que vamos o sea no sé a nadie la han taladrado ya hasta el pecho con la canción esa bueno pues resulta que en un momento dado lo explicaban con esa propia canción porque decían es que en un momento dado esta canción que tenemos el videoclip subido resulta que lo que es la propia realización de la canción no tiene cubiertos todas las licencias es decir ellos tienen un acuerdo para poder poner el vídeo del vamos lo que es el videoclip ¿vale? pero no tienen suscrito un acuerdo de todas las licencias que se muestran desde la imagen desde los digamos el el derecho bueno no el derecho sino el consentimiento informado de cada una de las personas que salen en el vídeo temas de en un momento dado lo que es la música que eso sí que será la licencia que sí que tengan y la de los los actores en este momento me llaman por teléfono porque es un buen momento para llamar por teléfono primera vez que grabo un vídeo en un mes y medio y me llaman por teléfono genial gracias mamá bueno pues el caso es que en un momento dado no pueden cubrir todo lo que es digamos el espectro de licencias que tienen que tener y entonces dado como está redactado ese artículo 13 ese vídeo habría que quitarlo de YouTube así que imaginaros todo lo que es lo de Bebo todo lo que es YouTube Music como tal que estaban preparando etcétera todo eso sería la mierda pero súper rápido y hablo en concreto en YouTube porque es donde estoy haciendo esto pero esto afecta a todas las putas plataformas masivas e incluso también afecta a las páginas pequeñas lo que pasa que las páginas pequeñas digamos que no hay no hay delimitado exactamente cuál es la afectación que hay para cada uno de ellos he cogido tres bolis los llevo en la mano porque sí porque además están gastadísimos no sé si lo veis esto es porque mi examen es escrito ¿sabéis? entonces tengo que escribir a menudo tengo por aquí un montonazo de folios y me como los VIX no había gastado tantos VIX yo creo desde el colegio y porque los utilizaba para dibujar pero bueno el caso es que todo lo del tema este va a afectar a muchas cosas incluido por ejemplo todo lo que sea el contenido que en un momento dado utilice aplicaciones o contenido de terceros gameplays por ejemplo ¿vale? todos los gameplays evidentemente están utilizando en un momento dado una digamos una licencia de un videojuego pero como sabéis hay muchos yo me incluyo que en un momento dado muteamos el sonido del juego porque la banda sonora en concreto pues resulta que está administrada por una tercera empresa que es la que coge en un momento dado y te mete ahí tu querida penalización ¿vale? y en un momento dado pues se llevan los ingresos del video y entonces claro como no quieres que te quiten tus céntimos en mi caso pues dices vale pues no pongo la música bueno pues en ese caso ese video como yo no tengo todos los derechos para mostrar ese contenido pues me lo censurarían ¿vale? entonces eso ya es algo que ya pasa es maravilloso yo ahora mismo he quitado tres videos de cuando hice la conferencia el E3 porque me han venido tres los tres videos de tres empresas diferentes Bongo Limited otra que no me acuerdo bueno otras dos empresas que no tienen nada nada que ver con ninguno de los videojuegos ni con el E3 como tal pero resulta que me los han censurado ¿vale? o sea me pusieron ahí una pertencia de que se iban a llevar los ingresos del video digo pues que lástima que os dediquéis a estas gilipolleces espero que lo hagáis automatizado porque como le estáis pagando a una persona para que revise esto lo está flipando decir Dios mío lo acabamos de ganar un puto céntimo es irrisorio pero el caso es que a mí me siguen quitando videos incluso me han quitado videos del RPG Maker el RPG Maker a fin de cuentas no deja de ser una aplicación de terceros ¿vale? entonces en ese caso yo también tendría en un momento dado problemas para poder subir ese tipo de contenido se verían afectados también los tutoriales evidentemente de todas aquellas personas que estén subiendo un tutorial en un momento dado de una aplicación que no sea suya sino que sea una aplicación de un tercero también tendrían problemas si tendrían que retirar esos videos o sea imaginaos la extensión digamos que tiene esto o sea porque estamos hablando de que el 90% de los videos habría que limpiárselos incluso videos sobre gatitos que me parece aberrante quitar videos sobre gatitos porque sí o sea los gatitos son monos igual que los perros yo que sé o sea no quiten videos de animales habría que quitarlos ¿vale? porque en un momento dado están utilizando contenido que ha grabado otra persona y que no tienes el permiso para poder utilizarlo o sea no es que no lo tengas por escrito ¿vale? o sea digamos que que es imposible o sea tendrías que tener el consentimiento de cada uno de ellos para poder utilizar su contenido aunque sea en un momento dado un contenido marcado como ¿cómo se llamaba esto? Common Creative ¿vale? aunque tú lo tengas o Creative Common no sé es CC pero no me acuerdo de lo mismo no lo podíais utilizar o sea es una puta mierda espectacular entonces hablando de RPG Maker ¿vale? ya que he sacado el tema porque lo he sacado yo porque vuelvo a lo mismo esto es un puto monólogo gracias por escucharme ¿por qué no estoy subiendo una RPG Maker? ¿vale? vamos a ver no estoy subiendo una RPG Maker por un lado por lo que os he dicho no tengo tiempo ahora mismo evidentemente me tendría que sentar ponerme a ponerme a a mirar dentro del listín ese que hice con Ángel que hicimos un listín de puta madre sobre cosas que que hacer en RPG Maker pero es que luego después aparte me están llegando reclamaciones de RPG Maker y me está tocando mucho los cojones porque me llegan reclamaciones de gente que no tiene puta nada que ver con con lo que estoy haciendo o sea entonces me jode porque en un momento dado es un vídeo al que yo le dedico un esfuerzo y evidentemente pues estoy con el culo vendido completamente he visto hace poco de hecho un canal que sabéis que a mí me gusta mucho el de el mundo de las hormigas yo que sé o sea yo veo cosas muy raras en Youtube vale y de hecho si tú estás viendo esto háztelo mirar vale porque también tienes ahí una pintica como dicen por aquí que es lo que pasa que en un momento dado pues el canal este resulta que ha recibido reclamaciones por parte de terceros como que ese canal fomentaba la violencia porque en un momento dado había un maltrato de animales etcétera y todo es porque este hombre pues evidentemente tiene hormigueros vale y que lo que pasa con las hormigas que comen y si no son granívoras pues comen de todo vale o sea te pueden estar comiendo desde el tema de las semillas en el caso de las granívoras lo mismo que se están comiendo un puto gusano o una araña las arañas la verdad que le hacen menos caso pero bueno lo entiendo yo tampoco le hago ni puto caso a las arañas porque me dan asco el caso es que me han dicho algunas veces tú tienes aranofobia no a mí no me dan miedo las arañas me dan puto asco o sea yo soy como mil veces más grande que la puta araña pero me sigue dando asco ya está o sea yo es que me lo imagino con el microcopio le veo los pelitos y digo ay dios mío hazte la depilación láser apártate de mí tienes ocho ojos me siento muy observado déjame el caso es que en un momento dado a este tío sin venir a cuento le han puesto esas reclamaciones y se ha encontrado con que prácticamente le cerraron el canal tenía dos strikes por el tema este sin posibilidad de reclamación vale y él ha estado durante un año y medio dándole caña escribiendo correos etc etc y no ha sido hasta una movilización de la propia comunidad cuando se ha entrado de la película que han empezado a escribir de forma masiva y a ponerlo por todos sitios el tema de que como coño iban a cerrar ese canal vale y de hecho gracias al apoyo de otros dos canales grandes se ha salvado de la quema vale no lo entiendo o sea entonces en un momento dado resulta que yo puedo hacer un contenido válido digamos o sea un contenido con el que no estoy afectando absolutamente a nadie pero llega un tercero que no tiene nada que ver como los bongo limited estos y resulta que cogen y me desmonetizan el canal o cualquier mierda de estas o me meten dos strikes o tres y me mandan a mi puta casa etc que es lo que ocurre que cuando eres pequeñito pues evidentemente es un un valetudo como lo de la pelea esta o sea aquí llega uno haciendo karate otro judo y luego después llego yo que como mucho le puedo tirar mocos desde lejos porque como se me pongan un poco cerca me revientan entonces no es no es una lucha igualitaria en ese sentido y creo que que evidentemente pues youtube en ese sentido es una mierda vale o sea pero una mierda como un piano entonces no estoy subiendo rpg maker al hilo de lo que estaba diciendo porque me encuentro también con que en un momento dado subo cualquier vídeo tío y es que me lo desmonetizan en cero coma lo cual me toca mucho los cojones o sea no puedo decir otra cosa no por nada o sea porque vamos a ver no es por el dinero que yo saco de esto porque ya os digo que no saco dinero o sea son no sé el último vídeo que hice creo que me dio 11 céntimos a lo largo de un mes o algo así o sea es una puta basura o sea 11 céntimos ya ves tú me voy ahí a la puerta de la iglesia y me saco más o sea el que hay allí en la iglesia de mi pueblo está vamos en el dólar en comparación con lo que yo hago aquí pero me jode porque en un momento dado es un trabajo que yo he hecho y es como que me jode que en un momento dado haya una persona que se aproveche de ese trabajo o sea no es por otra cosa o sea me da igual no es por lo que gano sino por el hecho de que en un momento dado yo le he dedicado un esfuerzo un trabajo algo que luego después se verá recompensado o no en cuanto a los comentarios en cuanto a que a la gente le haya gustado etcétera que eso digamos que es lo que más me llena pero lo que sí que me jode es que en un momento dado yo hago un puto contenido para que se lo gane otro o sea esto es como en un momento dado que digas bueno vamos a ver yo entiendo tú eres trabajador entonces resulta que hay un empresario y el empresario es el que se lleva el montante de lo que tú estás trabajando y tú recibes tu salario y dices bueno me parece justo porque yo recibo mi salario yo hago mi trabajo punto vale que el otro saca más pasta bueno pues saca más pasta porque también está poniendo los medios me parece perfecto eso es un poco lo que pasa con youtube o sea youtube te pone los medios y tú ya luego después lo que haces es tu trabajo lo harás mejor peor tal en un momento dado tendrás más dedicación menos dedicación dedicarás más tiempo a la edición menos tiempo lo que tú quieras me da igual pero lo que saques es para ti ya está o sea aunque no saques nada pero es para ti o incluso a lo mejor que el canal no lo tengas monetizado y lo hagas simplemente por gusto pero te llevas ahí los likes y las cosas y eres feliz con eso me parece perfecto pero cuando resulta que lo que tú estás haciendo ya es solamente para que se enriquezca no solamente la plataforma sino que encima todo se enriquezca un tercero que no tiene nada que ver que es lo que me jode porque si fuera el propietario de los derechos dices vale ole tú tío yo que sé o sea he puesto tu música bien perfecto tú la has compuesto ganate el dinero me parece bien pero es que no es ni siquiera eso entonces me jode bastante y con rpg maker me está pasando eso que no lo entiendo pero me está pasando hay gente que incluso está diciendo que ahora les están reclamando música de vídeos que tenían antiguos que en su día la música esa era free de rm de estas o sea que no tenía derechos y ahora pues resulta que cogen en un momento dado y les han metido ahí una reclamación y dices pues puta madre o sea cojonudo entonces voy a seguir subiendo rpg maker realmente no sé que lo voy a seguir subiendo o sea os lo digo sinceramente rpg maker quiero subirlo pero porque me gusta o sea me entretengo me gusta hacer cosas de esas y yo que sé me divierte también es cierto que cuando termine con los exámenes y apruebo y toda la historia me gustaría meterme un poquito con unity porque me gustaría aprender de una puta vez a hacer algo en unity y a lo mejor pues me meto a hacer alguna cosilla por ahí bastante probable respecto a esto hablando que era un futuro sobre la continuidad en youtube pues mi idea digamos que evidentemente es continuar un poco con lo que hacía esto es bueno pues no porque evidentemente pues es un contenido que yo sé que me gusta a mí le gusta a cuatro y ya está pero lo asumo ¿vale? intentaré evidentemente si ya tengo otros medios económicos etcétera etcétera jugar a juegos un poco más digamos comerciales pongo muy entre comillas el comercial porque no va a ser encaminado a juegos comerciales de los triple A etcétera sino a los juegos que a mí me apetezca jugar de los que vea que en un momento dado puedan ser interesantes única y exclusivamente pero que es que ahora mismo por ejemplo pues salió Spiderman ¿me ha parecido bien Spiderman? hombre yo que sé me parece que estaba ahí ahí un poquito no sé lo he visto un poco por encima pero es que me parece como muy repetitivo el juego entonces no lo sé a lo mejor está de puta madre o después de ponerse a jugarlo y está cojonudo pero pero gastarme 60 pavos en eso pues como que me hubiera dolido las cosas como son hay gente que le encanta o sea que esto es mi opinión ahí ya cada uno que lo mismo que luego me pueden decir a mí tío que están jugando a unos índices de mierda pues si tienes toda la razón tío pero me gusta probar juegos que le vamos a hacer y de hecho durante este tiempo aunque yo no he grabado ni nada sí que los tiempos que he tenido un poco de relax los he empleado en distraerme un poco y evidentemente siendo los videojuegos una afición que tengo igual que la lectura me he leído no sé cuántos libros en esto en esto tiempo o sea no llevo tanto tiempo fuera pero me habré leído como 3 o 4 libros porque me acostaba más temprano y al acostarme más temprano pues leía por la noche en lugar de ponerme un video y me he leído el de Illidan me he leído dos de Star Wars me he leído también de la nueva orden está bien está potable bueno un día si queréis hablamos de libros o sea yo que sé muchas cosas y de hecho me he pillado ahora el de Mort de los nuevos estos bueno de los nuevos de los nuevos que me lo he pillado con el tema de lo de mi cumpleaños pues un librito que tengo ganas de leer que es de ahora me va a salir el nombre joder de Mundo Disco Terry Pratchett coño no me salía el nombre y lo recomendó Pazos y dije bueno pues voy a voy a pillarlo y vamos a verlo porque me gusta la literatura fantástica así que voy a verlo un poco entonces respecto a YouTube voy a continuar subiendo cosas pues la idea es que sí pero voy a seguir subiendo mis cosas al mismo tiempo voy a continuar con lo de Twitch porque creo que es el sitio ahora mismo mejor para para la gente que lo que le gusta son los videojuegos las cosas como son o sea se puede quedar YouTube un poco para lo que dijimos para el tema de RPG Maker y cosas por el estilo pero sí que es cierto que sé que en un momento dado subo un video o un juego y os la pela de hecho ahora mismo no sé cuánto tiempo llevo de grabación 20 minutos ya habrá muchas personas que habrán dejado de ver el video en el minuto 5 vale entonces si has llegado hasta aquí pues muchísimas gracias de verdad déjame por ahí un hashtag dae sigue con lo tuyo o algo por el estilo dae a prueba ya o algo por el estilo así que nada esto era un poco las 3-4 cosas que os quería comentar un poco una actualización del último tiempo porque me dijo Ángel tío graba aunque sea un video deseándonos feliz navidad pues es un poco pronto ¿no? para desearos feliz navidad está bien que con lo del Black Friday comparten la tecnología junto con las bolas de navidad y cosas por el estilo porque cada día la navidad se hace antes pero pero es un poco pronto yo espero que nos veamos antes de eso así que lo dicho nos seguimos viendo por aquí chao chao chau